Comento que desde enero y probablemente todo febrero vamos a estar atendiendo de 7 a 1, que es nuestro horario desde agosto, pero con la particularidad de que estamos dando 50 números a las 7 de la mañana. Luego, a medida que vamos sacando trámites, damos otros 10 o 15 y así a medida que vamos terminando con los trámites que van quedando pendientes con el número. Esto quiere decir que hay que venir tempranito a las 7 para sacar el numerito y inmediatamente se comienza a atender. Es decir, no se trata de dar un número y después, media hora después o una hora después atender, sino que todo es simultáneo. A las 7 se comienza a atender, se abre la caja y se comienzan a entregar los números. Sí, hay un mismo número o digamos una misma numeración para todos los trámites, de mayores, de menores, pasaportes, DNI. Desde diciembre estamos teniendo una demanda muy alta, al punto de que en la última semana de diciembre estuvimos haciendo 100 trámites por día, lo que implicó quedarnos más tiempo trabajando. Pasadas las 13, 30, seguíamos aquí tomando trámites. Y en ese momento teníamos más empleados. Ahora con la cuestión de las vacaciones, tenemos dos chicas tomando trámite y yo que estoy acá un poco en la caja atendiendo al público y entregando documentos a fin de darles una mano a las chicas y poder atender así más gente. Y la otra recomendación, como siempre la hago, es todo trámite de menor de edad lleva partida de nacimiento original. No certificado de nacimiento y tampoco en fotocopio. Que es algo que cada vez que doy una nota lo reitero porque es muy importante. Los requisitos para pasaportes es lo que se está solicitando ahora, es para mayores de 18 años, solo con su documento. Obviamente el documento ya actualizado y el costo es 550 pesos en efectivo que se abonan aquí mismo. Para los menores de edad tienen que traer la partida de nacimiento, el documento del menor y los documentos de mamá y papá. Y ambos padres deben venir a prestar su conformidad para realizar el pasaporte. En casos especiales tienen que comunicarse conmigo y lo solucionamos. También está la opción de traer un poder firmado por escribano y bueno, cada caso particular se va viendo.